Ese equipe no los quito, no lo vuelvo a preguntar Muchas veces fui humillado y ya no me va a pasar Usted tiene miedo de sus demonios mentales Y si amigo de los míos ya no son rivales Al diablo en el agujero lo tuve que derrotar Se siente bien mierda sentir que nadie te va a ayudar Te amarre los huevos y correte la carreta Nadie me falta el respeto, cuadrese a la verga Júntate con gente que en verdad te quiera ver brillar Es muy importante de con quien te vienes a rodear Conozco a personas o más falsos que la verga Y andan publicando de lealtad toda esa mierda Yo no vengo a criticar, solo vengo a relatar Y me vale verga si les caigo bien o caigo mal Yo le tuve que perrear bien temprano pa' josear Y anduve quebrado y eso me motivó a darle más Por eso abejones Todos quieren ser parte del resultado Más no el proceso Culones En el punto más oscuro vas a conocerte Y no vale la pena expresarte con la gente Solo tengo una misión y completar la visión Cambiarle la vida a mi familia, darle de a montón Te hablo al universo y a Jehová solo me escucha En el fondo del abismo yo tuve mi lucha Son amigos de enemigos y enemigos del amigo Gente que idolatra, gente que le importará un comino Soy como navaja y ampilada si te impacta Yo no nací con talento, soy atode de acá Siempre le he metido huevos Disciplina es lo que tengo y jamás traiciono A quien me dio la mano hace un tiempo Yo no vengo a criticar, solo vengo a relatar Y me vale verga si les caigo bien o caigo mal Yo le tuve que perrear bien temprano pa' josear Ya anduve quebrado y eso me motivó a darle más Porque nadie te va a entender Pero cuando lo logres Van a andar diciendo que siempre creyeron en te Ay no más Y me vale verga si les caigo mal